vales esta semana pues no he trabajado mucho con el tío vales y no me ha dado tiempo de hacer la broma que me sugirieron en youtube vales pero no significa que no lo voy a hacer vales la semana que viene se las tendré vales y pues obviamente esta semana no quise dejarlo sin vídeos vales así que les tengo un vídeo corto de mi tío vales suscríbanse al canal de youtube el tío de los barcos oficial y espero les guste el vídeo vales esta mañana no me quiere sonar tío mire joder tiene el dedo vales lo tienes como el chavo la máquina me cortó como el chavo si mira echate acetona vale no 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 me dejó caer la puerta del barco aquí me machucó el dedo me sangó el dedo vale y no me sanaba y no me puse acetona y hasta el güero me regañó el güero para que se ponen sin hacer acetona y pues se mata todo el microbio no seas pendejo güero mira ahora ya te me pongo pinche guante antes me ponía el guante y me sangraba el guante vale y se me ponía el dedo hinchado pues me puse nomas me puse la acetona mira vale y me mato todo el microbio y se me secó rápido mira ahora te me pongo el guante y tengo me duele poquito pero ya 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 me compuse casi vale no yo me pongo el gatito tío mire ahí está bien pote acetona no seas collón cabrón todo de collón como si tragas cabrón la cerveza y no quieres estarte cabrón collón dice que te va a duele un ratito te duele y se te quita el dolor pero ya se te sana mata todo el microbio de ahí del dedo porque uno agarra aquí agarra la fibra agarra un polvo agarra todo eso es lo que afecta a uno a veces vale nada mejor mueve como con el motor cabrón tan miedoso ya dios que estoy viejo mire vale me da miedo cabrón eh te am 10 veáis acá transforma tu tira acá teleduro acá arriba mire drame esta Sigma todos piscoишь a la cara vale y nos dan un plano de los brazos de la mira tengo la ropa he visp quieto está ahí y me olha ah que los polvos obtienen la cara ah que a mi me caigan por un menso no pues si tienes sombrero tengo sombrero vale pero me cae en la cara y luego me pongo el cabrón y se ponen blancos y miro nada y me desespero vale pero estos se ponen al revés esto va para abajo y se los pone al revés ah pues yo me los pone al revés mira esta curva que esta aquí me la pone para arriba y eso me la pone para abajo ooo no ya acabé ya no me los pongo no me los pongo la cabeza hasta me duele la cabeza de atrás vale hay un que me encontré tío en la zona como que aquí te encontraste a Jumjú ahhh Jumjú si ya me acordé Jumjú y que crees que le ayudemos a un jale ahhh te crees que era la moto vieja que trae una moto roja toda desbaratada donde quiero la anda dejando el jale no 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 la moto tío quiere que le ayudemos a un jale en un cuete tío pinche moto vieja que quiere que se la pegue con fibra la moto de Jumjú quiere que se la arregle nueva y que le ponga fibra y que se la arregle no 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 tío quiere que le ayudemos a un jale de fibra un cuete no la moto viva no 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 es un cuete tío un cuete puede que se usen de lo que se usan de papel es un cuete de los que mandan al cielo Review es decirles que son las balas de las que están grandes y movemos de arriba ah si ya se cual son esos pinches cohetes ahi esta un pinche pedo oigo oigo en el radio y ahora esta un pinche pedo la gente pues un cu quiere que le ayudemos a parchar un agujero tío del cohetes tío vamos o que tío y donde esta el pinche cohetes ah pues ahorita esta en la luna tío como que en la luna? como chingamos el pinche cohetes en la luna? si como vamos a ir para esta tarde lejos esta madre vale no tío no nos vamos a ir del pinche cohetes gasta mucha gasolina vale no 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 tío no 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 te vas a gastar como pinche cohetes como sin la troca tío no se a meso tío vamos a ir volando vamos en el avion entonces? no no en el cuete otro cuete pues tío no porque si el pinche a mi yo no manejo el pinche avion vale yo no se maneja la chingadera y menos tu vale no 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 vamos sin el cuete tío ya nos regresamos con esta chingadera vale no y va a ir cunjú con otros cunjú usted y yo y el güero pues el güero pues el güero pero cunjú no se va manejar esa marcha pero puede manejar la pinche moto va a querer manejar el pinche avion vale eh pero el no va a manejar tío va a manejar otro güero que ya sabe manejarlo pues lo aventamos tío o que? no 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 vale que pesade hay mucho trabajo vale el pinche tío esta reo esta re lejos vamos tío vamos tío ya nos regresamos de por alla vale esta peligroso y luego piensa me pide los pinche papeles el pide los papeles cuando llego alla pide los papeles o que? ah pues no se tío tal vez lo mas llévese la mica lo mas por si le dieron a pedir algo no pues me pide los pinche papeles alla y luego cuando regrese a chingadera va a parar tío de mexico o sea para chingadera en que pais los vayan a bajar vale? el problema es que estos los bajan por las oropas o por alla lejos y luego para regresarnos y luego el trabajo aquí tirado no un gugo que que a mi me iba a bajar tío de mexico pero a usted tal vez no se tío de mexico no 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 y me llaman que te de vuelta aqui vale y luego que se me bajan por europa o por canadá o no son de tu pais por ahi loco para regresarme no 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 y me pide los pinche papeles que no sean la amiga que yo tengo no 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 vale un gugo que por eso se preocupara pero no se tío van a ser dos meses no mas pues y que dejen llevar uno cuando va para alla y que nos va a llevar y que dejen saber que nos va a llevar vale que alguien seguro porque que tal si un cabrero nos ama la chingadera los matas medio camino por ahi vale pues comida no puede llevar comida entonces que chingada voy a tragar yo y que vas a comer tu de por estas un pinche flaco si no comes te me llegas de por esta ese esqueleto si no no comes no no vale no no tío unas pastillas sirve tío nos van a dar unas pastillas asi de comer pero no seas apeto como vas a tragar pastillas no pastillas no seas no seas pendejo flaco con vitaminas y todo lo que ocupamos las vitaminas las vitaminas son cuando uno uno come comida para que haga efecto las vitaminas no si pero las pastillas no seas apeto tambien tu vale lo que van a dar pues asi para que el pinche junju pinche junju también vamos tío vamos vamos tío y que quieren llevar para alla cuando uno va caminando para alla pues comida no este comida no 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 diles que comida si como no vamos a comer para que no vamos a morir de hambre del camino se puede llevar este electrónicos que me deje ver mi radio porque yo sin radio puedo vivir mi radio pero yo no se lo escucha ni madres como chingando estos pinzatales estos alla arriba no 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 creo no 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 vale diles que me deje llevar mi radio mi radio y mi teléfono para estarle hablando a los clientes asi largo a los clientes y tardar un poquito mas tiempo se largo a los clientes para que te esperes con el trabajo si no llegamos de alla de trabajar de allá del cielo y venimos aqui sin trabajo no 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 vale imaginate los clientes se enojan vale y se va su caballo tío tambien no seas pendejo vale como que ya no hay pastura que van a comer los pinzatales no estan repesados los caballos si ya no tiene ni pastura ni tiene nada como van a comer los pinzatales si me vamos el tinto no no mi tinto no vale mi tinto lo cuido mucho vale casi me mata conchita y como van a hacer para mandarle dinero a mi tia pues ah pues le mando dinero vale ya le puedo mandar dinero no pero que tal si no se puede si se puede como si no se puede si se puede vale imaginate que son dos meses y que van a comer mis caballos y luego mi conchita que va a comer vale pues mandarle feria antes tío no 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 vale mejor dejes de pensarlo bien porque estan muy lejos si no vamos a ir a tu hirguero y hagan el trabajo ese no pero ya saben trabajar ustedes y luego saben trabajar vale si pero yo nunca he hecho un pinzatales yo nunca he arreglado un cuete pues yo tampoco vale no se han tapado ni un hirguero y de hecho yo y menos esos pinzatales que van al cielo pues si me voy a pegar un pinzatales un barco es diferente pero un pinzatales que van a comer un cuete y de eso vale pero Junju lo conoce mas a usted usted conoce mas a Junju nooo ese pinche Junju es mentiroso el cabron tambien porque que sea cierto o que nooo tal si ese es cierto porque esta haciendo el trabajo yo pienso que si es cierto pues si pero que Junju va a ir con nosotros para que chingamos queremos a Junju hasta me mando fotos el wey tambien dijo nooo yo para que quiero ver fotos asi esta bien vale no no para que mejor mira dale váyanse mejor mejor váyanse váyanse tuyo el pinzatales y el wey no pues no wey no el wey no lo hace tío vaya este pinche wey no hace trabajo y ya me mandan por teléfono como va a dar trabajo me manda fotos de alla de arriba yo te digo como le hagas el trabajo vale me manda fotos de arriba no no yo te digo que le pongas vale y dile que compre todo el material yo no voy a dar el material a ustedes para que se lo lleven que le compre el material a ustedes y se están ganando el pinche trabajo no pues nada pues asi ya no asi esta acabo tío entonces quiero ser conmigo tío no 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 ya no voy vale esta muy duro vale esta duro vale